Cuando la gente piensa en temas de economía, piensan que tienen que hacer artículos sobre los 10 mejores depósitos a lazo fijo, las mejores hipotecas. Para eso no vas a rankear. Para la gente que no se está viendo que no está tan súper metida en el mundo nichero, ¿qué es una web geolocalizada? Da un ejemplo de palabra clave. Volviendo a la pregunta raíz, que era qué tipos de webs funcionan en este 2024, ya que hemos empezado con AdSense, si queréis contarme, para vosotros, ¿qué tipos de nichos con AdSense son los que pegan más fuerte? A partir de ahora, ¿cuál es la tendencia? Pues, como quieras, ¿quieres hablar tú? Empiezo yo. Empieza tú si quieres. Pues, yo creo que el tipo depende de la temática de la que vayas a hablar. O sea, más que la tipología, es decir, geolocalizadas, informativos o descargas, por ejemplo, por poner tres tipologías clásicas, lo que importa es la temática de la que vayas a hablar. Es decir, una geolocalizada te va a funcionar muy bien si te vas a temas lucrativos en los cuales hay anunciantes o incluso una informativa. Yo conozco gente que tiene informativas con las que gana bastante dinero porque la temática está muy bien. Son temas de tecnología, son temas fiscales, son temas de economía, son temas de educación. Pero un blog de economía de AdSense ya sería más un blog vieja escuela de contenido inbound, ¿no? De contenido informativo, de palabras clave informativas. Eso es. ¿Qué funciona? Que yo conozco casos que funcionan. Si te vas a la long tail, es que cuando la gente piensa en temas de economía, piensan que tienen que hacer artículos sobre los 10 mejores depósitos a plazo fijo, las mejores hipotecas. Para eso no vas a rankear, porque es imposible que ranques. Con your money, your life. Exacto, ahí está muerto. Ahora, si te vas a temas de economía para el hogar, de plan de ahorro en 20 semanas, cómo ahorrar en la factura de la luz, cómo entender una factura de gas, o sea, cosas así. Si te vas muy, muy, muy a la long tail, cómo solicitar una factura a tal compañía. Por ahí puedes entrar. Interesante, lo que pasa es que al usuario le va a costar mucho, o al alumno, o a la persona que está en SEO, empezando a aprender, diferenciar la casuística de keyword que sí pueden funcionar en temas de finanzas y las que no funcionan, ¿no? En tu caso, tú porque tienes la experiencia, ¿no? Pero sí, son buenos ejemplos en general. Sí, son buenos ejemplos. Por eso siempre también tienes la alternativa de hacer una geolocalizada. La geolocalizada ahora mismo es una web, en mi opinión, tipo estrella, porque el costo de oportunidad es muy bajo. O sea, si tú lo automatizas, puedes hacer webs de tipo geolocalizadas en poco tiempo y si aciertas con la temática, te puede ir muy bien. Ahora, tienes que pensar bien la temática. Cuéntanos un ejemplo. Para la gente que nos está viendo que no está tan súper metida en el mundo nichero, ¿qué es una web geolocalizada? Da un ejemplo de palabra clave. Por ejemplo, una web de tipo geolocalizada podría ser aquellas webs que están formadas de la forma que te dicen para las distintas ciudades de un país cuáles son las mejores empresas para un sector en concreto. Por ejemplo, los 10 mejores fontaneros en Ciudad de México, los 10 mejores fontaneros para Monterrey y también en México, los 10 mejores fontaneros para Aguascalientes. Es decir, psicólogos, Estados Unidos, Los Ángeles, por ejemplo. Exacto. Es decir, hacer una URL por ciudades y listar los mejores en ese servicio. Entonces, es un tipo de URL muy fácil de hacer porque puedes sacar la información de Google Maps, la puedes escrapear, puedes generar contenido con la inteligencia artificial, puedes mover al usuario, puedes generar páginas vistas. Entonces, es un tipo de web que es bastante fácil de hacer y que si aciertas con la temática, no necesitas tantas visitas para poder monetizar. Web es tipo directorios de servicios y funcionan mucho de servicios en Estados Unidos, que son los famosos nichos en Estados Unidos, que también los llamamos así, además de webs geolocalizadas, geolocalizadas en distintos países barra regiones. Sería este tipo de nicho. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos, pero ya no solo en Estados Unidos. O sea, en Mentoría sí hemos tenido casos de alumnos en México, por ejemplo, que lo han petado. Al fin y al cabo, a lo que tú tienes que sacar es un poco el ratio de volumen por CPC. Y claro, en Estados Unidos tienes un CPC muy alto, pero el volumen es bajito. En cambio, en México tienes un volumen enorme y el CPC más bajo, pero compensa el volumen. Eso es. Entonces, ahí hay oportunidad. En México, por ejemplo, hay oportunidad. En Estados Unidos, ahí tienes que jugar mucho con la gracia de mover al usuario. ¿Por qué? Porque tienes muy pocas visitas al día. Entonces, las que captes, muévelo, muévelo, muévelo. Intenta multiplicar esas visitas para tener más impresiones y así tener más ingresos. ¿Tú cómo lo ves, Dani? No olvides asistir el 8 de abril al evento de Mentoría SEO. Un día en el que Dali Llamazares, Dean Romero y yo nos vamos a rodear con profesores de la talla de Bruno Ramos, Fede Caruso, Isarac o José Nobles para analizar las nuevas tendencias del SEO en este año 2024 y cómo podemos seguir trabajando, ya sean nichos, portales o e-commerce, por ejemplo. Asimismo, vamos a realizar varios sorteos, ya sea de licencia, de productos e incluso de una página web de tipo nicho en Estados Unidos que vamos a sortear y se va a llevar uno de los asistentes. Así que no lo olvides, el 8 de abril y nos vemos. Sí, yo muy parecido a lo que ha dicho Sergio. Lo que pasa es que a veces vendemos un discurso y la gente se encasilla solo en eso, ¿no? Y realmente creo que hay que abrir la mente, expandirnos, porque sí, las geolocalizadas son una manera. En Estados Unidos estamos pegándole fuerte y funciona muy bien, pero eso que ha dicho Sergio, te lo puedes llevar a otros países. Entonces, no tienen por qué ser solo servicios geolocalizados. Si es verdad que ahí hay anunciantes normalmente y da más pasta, pero tenemos una web que no es un servicio, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad, Sergio? Que es más bien un trámite, por así decirlo, y de forma geolocalizada funciona muy bien también. Entonces, hay todo tipo de webs. También nos podemos ir a webs de descargas, más call to click, que ahora hay que ver cómo queda con el cambio de CPC a CPM, pero seguimos teniendo muchos alumnos que es un tipo de web que les van como un tiro, ¿no? Modelos, cartas, plantillas, no sé qué. Entonces, es otro tipo de web que no está muerta ni mucho menos y que, por ejemplo, siempre le hemos enfocado a la TAM, se puede llevar a Estados Unidos también. Claro. Una cosa que estamos empezando a ver que es un filón. Y luego el tipo de web más long tail informativa, que con inteligencia artificial funciona muy bien, tenemos alumnos, como es el caso de Abraham, luego lo podemos comentar, que le ha funcionado muy bien. Es una web que él se ha sacado de la manga, no se la propusimos nosotros, la aprobó así como en secreto. Pero es el típico meganicho lo que tiene Abraham. El típico meganicho, por no decir aquí la keyword, ¿no? Porque no le hemos pedido permiso, pero algo totalmente informativo. Un contenido donde la gente entra a leer el texto y ya está. Y se va después, ¿no? Y que, además, eso se puede llevar a YouTube. Que estamos a la vuelta de la esquina con la revolución de la IA de pasar de contenido texto a contenido audio-vídeo, que puede ser una bomba la combinación de las dos. Dos horas y este tipo de... Sí, exacto. Incluso luego el vídeo te trae tráfico en YouTube que puedes monetizar, pero puedes incrustar el vídeo en la web para maximizar la retención del usuario. De la web llevas visitas al vídeo, del vídeo te los llevas a la web. Da mucho juego. Quiero hacer dos comentarios de eso que son muy interesantes, yo pienso, porque quiero que la gente lo absorba. Por un lado, esto de llevar el contenido a YouTube sirve para nichos muy informativos, como el que ha hecho Abraham o como los que hace Fede Caruso, que de hecho Fede va a dar clase exactamente de esto mismo dentro de Mentoría SEO4, con algo que él llama Nichotube, que básicamente es esto, ¿no? Cómo coger el contenido de nichos informativos, llevarlos a YouTube y monetizar también a través de YouTube. Fede lo hace con apodos para amigas, significado de los nombres, con keywords de ese tipo. Esto por un lado. Por otro lado, también decir que es muy interesante que la gente tenga en cuenta esto, porque hay muchas formas de monetización, más allá de las típicas de AdSense, de llevar tráfico solo de orgánico, estamos empezando a experimentar también con eso nosotros, ¿no? Luego hablaré un poco más de esto, pero también, además de las que has mencionado, están webs más con un enfoque tipo de portal, que es un tipo de web que requiere más tiempo. Es decir, para hacer una web tipo portal o para hacer lo que decíamos de YouTube, necesitas una persona con foco, que es una cosa que cuando yo hago sesiones con alumnos de Mentoría, muchas veces les pregunto, ¿cuánto tiempo tienes? Tengo otro trabajo, solo tengo una hora al día, vale, o dos horas al día, entonces solo tienes que hacer una web, porque me vienen con cinco. Webs a medio hacer. Entonces yo miro las cinco y digo, mira, la que mejor está tirando es esta, concéntrate seis meses solo en esta, porque el objeto reluciente yo creo que es el primer enemigo del emprendedor en general. Y cuando esa persona pone foco, puede enfocarse en hacer un trabajo mucho más fino a nivel respuesta de usuario, a nivel de conseguir enlaces, de hacer mejor curación de contenidos y mil cosas más, ¿no? Si te está gustando lo que estás viendo, si estás disfrutando del podcast de Mentoría SEO, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita, y de esta forma no te perderás ninguno de los próximos episodios que vamos a traer. Tenemos muy buenos contactos dentro del mundo del SEO, y disfrutamos mucho charlando con ellos y creando contenido increíble, donde yo personalmente voy a tratar de sacar todos los secretos de los invitados para que tú aprendas cómodamente desde tu casa. Así que nada más, activa la campanita, suscríbete, y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!